Este tipo no se ha hecho un salario de a mi canal Está mi cara Entonces vamos a darle El voy a decir A la niña No repito siempre Porque tenemos que tenerlo claro Entonces vamos a ver Mira la prensa Feliz Erica, feliz Que adoran mira Erica Que es novia Novia A ver, sus padrinos son su papá, Tony, Valencia. Y le va a regalar una foto para el recuerdo a todas las parejas de sus padres. ¿Faltan todavía? Sí, 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 que se vayan preparando, vayan preparándose a retocarse. ¡Ay, qué guapo! ¡Me los amas, ven! Bueno, justo estamos en el mes del amor y la amistad y conmemorando este mes precisamente lo vimos súper oportuno unirnos, ¿no? Y aparte además fortalecernos como amistad, ¿no? Entre los padres, los dueños, los perritos también, siempre dentro de la tenencia responsable de mascotas. Bueno, el evento de Pet Valentine es algo simbólico, es una actividad humana que se realiza con las mascotas el día de hoy. No es con el fin reproductivo, es con el fin, obviamente, de celebrar la bendición de mascotas, ¿no? El requisito para realizar este evento es que las mascotas sean esterilizadas o castradas, ¿no? ¡Ay, espérame! ¡Ya acabas, ya acabas! ¡Ese es la foto! ¡Uy, ese es el que me llega! ¡Guayni! Erika, acompáñanos, Eriquita. A ver, por acá, por acá. A todo el equipo para las fotos.